Has estado viviendo en un mundo imaginario, este es el mundo, este es el mundo, como es hoy en día, como es hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día. Soy el verdugo que os ayuda a liberaros del yugo, el que quiso y pudo llegar hasta aquí sin pasar por el embudo. Es satisfactorio, es decir, es declaratorio, para todos los discos de rap que solo traen envoltorio. Desde el escritorio de mi dormitorio, hasta el paradorio, barco el perditorio. Este va a ser un castigo para todo el que se sienta aludido, a los que se transforman dentro del camerino. Mi público es testigo de lo bajo que han caído, para los que se disfrazan, este rap es asesino. Se lanza el ritmo por delante y yo le persigo, humildad absoluta de la que castiga a los divos. Escribir siempre en el filo hace atractivo este estilo, sobre casés, bebés o vinilos, desde la cuna al asilo. Viven de puta madre en sis que solo vacilan y se crecen, pero yo no creo que sea eso lo que este público merece. Yo con este look de mendigo, producto de la circunstancia, hago rap real como única referencia. Pongo caja abajo y un texto con contundencia, utilizan el rap para joyar y me parece una irreverencia. Yo digo lo que me parece, esa es mi coherencia, la puerta de escape para esta conciencia, la luz que ilumina esta instancia. Libertad, igualdad y fraternidad en el espíritu como Francia, marcando la diferencia con potencia y elegancia. Cuando os veo me caliento, por supuesto, porque siempre he entendido el rap como educación y entretenimiento. Y además de no aportarme nada nos aburrís tanto como el catenaccio, y sois flor de un día como Ralph Macchio. La filosofía de Nastia, adapto en tu aorta, mejor estrella en la calle que mierda de museo, al revés, poco me importa. Soy el verdugo que os ayuda a liberarlos del yugo, el que quiso y pudo llegar hasta aquí sin pasar por el embudo. Es satisfactorio hacer de crematorio, para todos los discos de rap que solo traen envoltorio. Desde el escritorio de mi dormitorio, hasta el paratorio, barco el territorio. No beberé de esa copa, me dan tanto asco como su ropa, y con la palabra respeto se les llena la boca. Por saber mejor el significado de la palabra farlota, escupir ahora es lo único que te toca. Juguete roto, no vas a venderme esa moto, relajación, sé que entre calidad y ventas no hay directa relación. Aquí tenéis el ejemplo de quien es feliz, viviendo siempre bajo presión. No puedes parar. Algunos MCs no saben lo que están haciendo, y si me estáis atendiendo es porque vosotros también lo estáis viendo. Siempre fueron las que es el camino que estamos recorriendo, estoy resumiendo y respondiendo con verbos al ego que os acaba subiendo. Esto no es hablar por hablar, intentan rizar el rizo, pero soy el único que rapea, como se tiene que rapear. Yo jamás me fui, por eso existe la calidad, renuevo mi sonido sin perder la identidad. Podéis seguir el patrón de los que dictan las normas y quieren rebaños, pero yo os hablo de libertad desde hace muchos años. Siempre dejo una ventana abierta para el que se quiera asomar, pero es primordial acompañarse siempre por la verdad. Bienvenida sea esta primavera y que el sol salga de nuevo para todos los que estamos siempre ahí fuera. Pero no me habléis de hambre y dormir en aceras, con un peluco que vale más que todo lo que tengo en mi nevera. Soy el verdugo que os ayuda a liberaros del yugo, el que quiso y pudo llegar hasta aquí sin pasar por el embudo. Es satisfactorio ejercer de crematorio para todos los discos de rap que solo traen envoltorio. Desde el escritorio de mi dormitorio, hasta el paratorio, barco el territorio. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Gracias. 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 Gracias.